Estamos inaugurando un pequeño mural en representación de todos mis hermanos, del grupo de La Habana Cerecero, todo lo que representan. Es un muro bonito, familiar, acompañado de un puerto de cristal, un escudo precioso, que lo pone un poquito más familiar. Lo que necesita también es este espacio donde necesitan niños, mujeres, hombres, familias que esperan a sus hijos y a sus hijos. Esa era la intención. Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser campeones, y a la Copa otra vez. Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser campeones, y a la Copa otra vez.